Esta plataforma en la que estás tú es mágica, ¿eh? Soy yo el ver... Con Windy Girk ¿Windy Girk? Aquí está Aquí está Windy Girk Listo ¿La ves? ¡Hola, verga! ¡Mira, Santita! ¡Abran! 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 ¡Hijo de puta! ¡Me mató un rata! ¡No, no, no! ¡No me mató aún! ¡Abran! ¡Puedes salvarme! ¡Tiene que apagar! ¡Abran! ¡Me muevo! ¡Abran! Y aquí en la gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video Y en el día de hoy les traigo un nuevo video con Gonzalo O no, ustedes ya lo conocen Es un niño que, pues, es un poco enojón Se podría decir la palabra Y bueno, el día de hoy les traigo este video El cual grabé con él Que estuvimos haciendo unas cositas ahí en Fortnite Estuvimos ahí tonteando en Fortnite Y pues le hice una pequeña... Una pequeña bromita, ¿no? Al final y pues quedó muy, muy divertido este video, la verdad Y gente, estuve viendo los comentarios del video pasado Y vi que querían que subiera un video de Minecraft con Gonzalo Así que, si quieren que suba un video de Minecraft con Gonzalo Pues dejo una meta de 15.000 likes para que pueda hacer eso Así que, si este video llega a 15.000 likes Pues Gonzalo y yo subiremos un video de Minecraft A ver qué tal queda Así que, eso es todo, gente Y empecemos con este video ¿Qué onda, Gonzalo? ¿Listo para jugar? ¡Sí, güey! Estoy emocionado ¡Mira cómo bailo! ¡Uh! Oye, ¿y cómo vas a comprar el pase de batalla? ¡Ah! No, no me lo compré No tengo dinero No tengo dinero Ni nada que dar No, yo estoy muy contento, güey, la verdad ¿Por qué? ¿Contento por qué? Porque, bueno Primero que nada, va Eh, muchas gracias Te tengo que dar a ti Porque tú eres el amigo de Lolito Y la verdad que no Esperaba que Todos vinieron a apoyarme Y a suscribirse a mi canal, güey Sí, sí, me dijo Me dijo Lolito que Que te mandó gente Sí, pero No me hicieron Me apoyaron Y estoy muy contento Dijo, ¿sabes qué? No, perdón, al chaval Dijo Y todos me apoyan Y me dan like Sí Nos tiramos ¿En dónde nos tiramos? Vamos para Pueblo Tomate Estoy yendo para otro lugar Que nada que ver ¿Pero Pueblo Tomate? Pueblo Tomate Sí, sí Sí, sí Estoy yendo a Pueblo Tomate, güey No mames Oye, ya estaba viendo tus videos Tan buenos, ¿eh? Sí, güey Yo vi que subiste una partida De Getters en Andreas Y de... Sí, la verdad Te recomiendo un saludo Que te escondas ¿Por qué? Porque te quiero enseñar un truco Ah, ok Eh, ¿pero por qué me tiras? ¡Ah, no! ¡Sos vos, hijo de puta! No, no Cuidado Escúndete, Gonzalo Escúndete Te van a matar No, no, no No soy yo Pendejo Corre, oye Me quieren tirar No, me mataron, Gonzalo Ahí enfrente hay un arma, Gonzalo Agárrala Hay una pistola ¿Dónde? Ahí, en la granja Hay una pistola, Gonzalo Ahí, ahí, en la granja Hay una pistola ahí dentro Agárrala Agárrala, Gonzalo Ahí está el arma, Gonzalo Agárrala Uy, yo me volví a esto What the fuck No, me dispara Gonzalo Corre, güey Corre ¿Neta? ¿Tan malo eres? Mira, mira Te estoy correteando Mira, mira Ah, hijo de tu puta madre Vamos a... ¿A piso picado? No, estás loco ¿Por qué? ¿Pisos no? Vete, ya, brinca, brinca, brinca Y ve para allá Ve para lo azul, para lo azul, Gonzalo Lo azul, ya, ya, ya te veo Agárrala ¿Qué pasó? Ya no voy a poder jugar muy seguido, eh ¿Por qué? Porque mi mamá me castigó porque reprobé una materia ¿Tu mamá te castigó? ¿Por qué? ¿Reprobaste una materia? Porque reprobé una materia ¿Y por qué reprobaste? No, porque me gusta una chica y en vez de hacer los deberes me la paso mirándola y solo la persigo ¿Quién es novia? No, pero me gusta una chica, dije ¿Y en el receso platicas mucho con ella? Eh, no, ni siquiera le hablo ¿Cómo? ¿Cómo que no le hablo? Solo la miro, me da miedo O sea, o sea que en vez de hacer los deberes Oye, ¿tú conoces a la novela de las divinas? Aquí mandan las divinas Porque somos jesolinas No, no, sí que tiene Bueno, eh, es como que ella es la divina de la escuela O sea, es la chica más popular ¿Sabes lo que te digo? Oye, y te gusta ¿Qué tiene que ver eso con que hayas reprobado en materia? Que como es la divina, o sea Prefiero, o sea, ella me dice Oye, tú, ¿qué? Yo le digo, ¿qué? Y me dice, ¿me compras una alfajor? Y yo le digo, sí Me das un beso y me dice que no Entonces como que es la divina, ¿sabes? No puedo argumentar nada ante esa lógica Oye, Gonzalo, una pregunta ¿Qué? Aquí entre nos, güey, nada más entre nos ¿Nunca has tenido novia? Sí, sí he tenido Incluso he besado a mis primas ¿Qué? ¿Sí? ¿A tus primas? Sí ¿Cómo que has besado a tus primas? ¿Qué pedo, no? Sí Pero como, que, como, como, explíqueme ¿Cómo fue? A la prima se derrima, ¿sabes? No manches, Gonzalo Tienes 12 años, Gonzalo, no seas cochino Es que chile Oye, Gonzalo ¿Qué? A ver, es donde marque yo Sí, güey, estoy cayendo acá Te voy a enseñar un truco, ¿ok? ¿Un truco de qué? Mira, la verdad es que yo soy mago La verdad, yo hago magia ¡Mamita! Te lo juro Y te voy a enseñar, güey Te voy a enseñar cómo transportarte a cualquier lugar que tú quieras, güey Al que sea Te lo juro Espérate Bueno, me escondo Yo confío en ti, Abraham Así que me voy a esconder, ¿ok? Oye, aquí, venga Uy, me agarraba Yo, yo siempre confío en ti, Abraham ¿Habrán? ¿Hay gente aquí, Abraham? ¿Habrán? Mateo 2 ¿Veta? Sí Ok, estoy aquí escondido, güey Vete, vete, por favor Escúrate, escúrate Sí, agate, ahí, está aquí Ahí, güey Buena, buena Está en munición, pero no hay armas Oh, escuche un cofre A ver Es aquí Ah, güey, me mataste No, 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 que te escondas Ah, hijo de puta Me mató, rata No, 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 no me mató aún A ver, voy a salvarme Tienes que apagar Ahora me muevo No, mami, nos mató Hija de puta, güey Güey, ¿por qué no te escondiste, Gonzalo? ¿Qué te escondiste? ¿Por qué? Ay, si te escondiste Me trae el carro Mira, Gonzalo Te voy a enseñar magia, ¿ok? Yo lo que te lo pidas Yo te lo hago Lo que puedo Dime a qué lugar quieres viajar Gonzalo A Minecraft, güey A Minecraft Ajá ¿A Minecraft? A Minecraft Ok, ya estás en Minecraft Esta plataforma en la que estás tú Es mágica, ¿eh? Sueño es ver Con Windy Girk ¿Wendy Girk? Aquí está Aquí está Windy Girk Listo ¿La ves? ¡Ay, la verga! Mira, Santita, cabrón Ahí están la pared Ahí están las chichis Ahí ¿La ves? Ahí están ¡Lol! Mira las chichas que tiene a la verga ¡Al Rubio! ¡Al Rubio! Aquí está el Rubio ¿Qué más quieres? ¡Ay, la verga, güey! ¿Qué más quieres, Rolito? ¿Qué más quieres, Gonzalo? ¿Qué más quieres? Eh, Gonzalo ¿Cómo vas a hacer cosas? Eh, bueno, ya tengo una... Un fusil de asalto Y un escudo acá Yo tengo la nueva arma No sé cuál sea, mira A ver, pásala Te la regalo si quieres Eh, Gonzalo ¿Pásala? Si te das cuenta Tenemos que ir a un lugar muy lejos Ya lo sé, güey El problema es que no tenemos propulsor Ah, yo creo que... Ay, que no, 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 no tengo nada ¿Quién es? Bueno, yo me sé un truco Que es para llegar lejos Nadie se lo sabe, te lo juro Nadie Lo descubrí ¿Quieres intentar? ¿Quieres lo compraste o qué pedo? Es que yo hago aquí el Fortnite Entonces Me hice un truco No, no, güey Te voy a reportar No, no, no ¿Quieres llegar al centro o sí o no? ¿Han sido que nos maten la tormenta? Ven, 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 sigue, sigue, sigue Sigo riendo, güey Ok, sube, Gonzalo Sube, sube, sube Sube, güey ¿Te vas a ayudar? El truco consta de estar hasta el cielo Hasta el cielo, te digo Ok, ok Oh, y ahora se ve clarito el cielo, güey La verdad es que tú no escribas a nadie, ¿eh? No, güey Yo confío en ti Así que no le diré a nadie ¿Ok? ¿Vale? Ok Ya Ok, Gonzalo Repárate Tienes que, mira Ve allá Aquí, ponte aquí No, no, no Cuidado, cuidado ¿Qué haces? Que nos matas Que nos matas Perdón, perdón Ok, ve hasta allá ¿A dónde? Ponte aquí Y dispara hasta allá Hasta el horizonte Ok, disparo hasta donde estoy ahí Tío, tienes que brincar para que te le transporte A ver, ¿cómo? Así, brincar y disparar Yo soy capaz de que te le transporte Rápido Lo metido sin par ¿Qué pasó, Gonzalo? Cuidado, hijo de puta Ay, hijo de puta Cuidado, cuidado Que está lloviendo Está lloviendo, está lloviendo Una rata ¿Qué pasa, Gonzalo? Ya, no me vuelvas a ver No funcionó No funcionó Es que lo hiciste mal No funcionó No funcionó No funcionó El truco No funcionó Ven y revíveme Ven y revíveme No te rechés, te revo No, no Te dejo hablar Cuánta, cuánta Te dejo, te dejo Te dejo No funcionó Gracias por ver el video.